Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar un partido, ¿dónde? Madre mía, ¿dónde? En Inglaterra. Porque estamos en el ATP, el admito ATP Finals, o como se llame, que nunca pongo bien el nombre. Pero bueno, estamos aquí en el segundo enfrentamiento, ¿no? Que daría lugar este domingo, hoy prácticamente, para vosotros. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se da. Tengo muchas ganas de ver este partido. Buena. Y ahí me lo como. Tengo muchas ganas de ver este partido. He estado entrenando un poquito aquí en el juego. Para que no me pille por sorpresa. Aún así me va a reventar porque lo he puesto en profesional. Lo he puesto también sin ver dónde estoy apuntando. Y ahí sale Granada, ¿eh? Bueno. Pues nada, 40. Esto pinta mal para el ruso. Pero se va a hacer lo que se pueda. Se va a hacer lo que se pueda. Tengo bastantes dudas de quién puede llegar a la final. Hay dos grupos, ya sabéis. Pues el grupo de Novak Djokovic. Yo creo que va a llegar Novak Djokovic. Casi claro lo diría, ¿no? Pero el otro grupo es más complejo. Porque si bien... Bueno. Si bien está... Sissipas. Que fue el ganador del año pasado. No me convence mucho. Personalmente. Además, aunque tenga buen saque. Y se defiende muy bien y todo el rollo. Es un buen jugador. Contradejada. Me aniquila, me aniquila. Globo. ¡Vámonos! Increíble. Increíble. Maravilloso golpe. Madre mía. Bueno. Vamos a jugar al estilo Rublev. O sea, golpes planos. Y intentando... Ahí está. Jugar de derecha. Y golpes contundentes. Golpes contundentes. Nos abrimos. Y hacemos ese golpe que tanto me gusta a mí. Que es tan diagonal. Tan abierto. Y solamente falta el grito de Rublev. ¿No? Que me molaría. Bueno. A esa se me ha ido porque no me he colocado bien, tío. Qué lástima, ¿eh? Y mira. Justo esto es lo que puede pasar. Con el partido de estos dos. Y es que... Y es que Rublev es un jugador... De golpes ganadores. De golpes ganadores. Me está gustando muchísimo como está jugando. Ha ganado cinco títulos este año. Lo cual es una locura. Tiene unas estadísticas flipantes a los Novak Djokovic. Que no sé si incluso lo supera o no. Buena. 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 Ese es el golpe. Ese es el golpe. Bueno. El caso es que Rublev puede hacer golpe ganadores. Pero aquí está Nadal. Nadal es cierto que en dura. Pues no se defiende tan bien como en arcilla. No se mueve tan bien. Eso está claro. Eso se ve. Y luego... Obviamente los saques cobran más importancia también en pistadura. Buena. Pues dos cero. Por hablar de saque. El caso es que Nadal. Ya sabéis. Es defensivo total. Defensivo total. Vamos. Se le ha quedado en la red. Menos mal. Por el paralelo. No iba tan paralelo. Y super atento a Nadal. Joder. Madre mía. Está el juego en profesional. Aunque no me lo he puesto... En máxima dificultad. Por supuesto. Porque tiene estos diferentes subniveles. Un golpe y... ¡Ahí está! Ese es el golpe. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No sé cómo hacer... Me cago en panini, tío. No sé cómo hacer el... La celebración, tío. De los golpes. No me acuerdo. Bueno. Buena. Buena. Bien. Bien. Bah. Esa ha sido una cagada, ¿eh? Ese golpe ha sido una cagada. Y ese también. Ese también. No tenía que haberme invertido ahí. Que soy imbécil. Si no llegaba bien. ¿Cómo te vas a invertir? Subnormal. Que estaba haciendo ahí un... Estilo Dominic Thiem. Que algunas veces se invierte. Y se la echa al otro... Al cuerpo. Y el otro la puede angular. Y... Y tiene que recorrer... Toda la pista, Dominic Thiem. Y algunas cosas que hace ahí. En plan... En plan de locos. Que por cierto. Dominic Thiem. Ha mejorado mucho el resto. Porque está haciendo... Lo que hace Nadal. Echarse dos metros más atrás. Para restar. Y eso obviamente pues le sirve. Veremos qué tal resta contra... Sisi Paz. Que saca también muy bien. Y tal. Pero como digo. No sé. Enfrentamiento de Dominic Thiem. Contra Sisi Paz. Yo creo que ganará Dominic Thiem. Personalmente. Y Rublev contra Nadal. No sé quién va a ganar. Porque como digo. Rublev tiene esos golpes. Que son... Estilo ganadores. Pero... El tema es... Que Nadal. Puede aguantarlos. Si Nadal. Consigue aguantarlos. Aunque aquí. Como digo. No se mueve tan bien. Si consigue aguantarlos. Como lo está haciendo ahora. Adiós. Y Rublev. Hace lo que hace. Lo que acabo de hacer yo. Y es que... Después de hacer un... Un golpe ganador. Y no lo sea. Haga otro golpe ganador. Y tampoco sea golpe ganador. Porque lo aguante Nadal. Y así. Tres o cuatro veces. Pues eso. La verdad es que... Cansa. Cansa. Y hace que... Que Rublev pues... Quiera hacer un golpe ganador. Más hardcore. Más duro. Más... Eh... Complicado. ¿No? Lo cual pues... Posibilite mucho más el error. ¿No? Del ruso. Para ganar un punto a Nadal. Así que... Bueno. Ahí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver. Personalmente. Creo que puede ganar... Ambos. ¿Vale? Eh... Ojalá que gane Nadal. Por supuesto. Yo voy a... A muerte siempre con Nadal. Siempre. Me gustaría... Es uno de los partidos que en parte me gustaría que le quedaran empate. Pero... El empate no existe en este deporte. Y eso... Es lo guapo. Madre mía. Vaya re... Vaya saque Nadal. Ha mejorado mucho su saque. No es un gran sacador. Un gran sacador pues... Es Federer. ¿No? Eh... Poniendo una altura similar. ¿No? Una altura... Similar a... A Nadal. Un... Buen sacador es Novak. Pero un gran sacador es Federer. Buena. ¿Va a llegar? No llega. Sí señor. Buena dejada ahí. Buena dejada ahí. Hemos sorprendido subiendo. Me he sorprendido hasta yo. ¿Sabes? He subido ahí en plan loco. Venga. Buen golpe. Buena. Bien. Fuera, 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 fuera. Causando el error también. Yo, mira. Mojándome. Diría que Rublet. Si gana a Nadal. Si gana a Nadal. Podría llegar a la final. Si no gana a Nadal. El que llega a la final. Podría ser Dominic Thiem. Y si no es ninguno de ellos. Pues sería Nadal. Que yo. Ojalá que Nadal llegue a la final. Porque sería su tercera final. Que jugaría. Y a la tercera quizás vaya a la vencida. Y gane por fin este torneo. Que. Que mamón. Que por si no lo sabéis. No ha ganado nunca este torneo. No sé cuántas participaciones ha tenido. Si 10. 11. Y de todas ellas. Pues. Ha llegado solamente dos veces a la final. Lo cual es una. Y me debería haber situado un poquito más en el centro. Bueno. Pues primer set perdido completamente. Vamos a ver que tal lo hacemos en el segundo. Y hablando de set. Sí. Es A3 set. Antes la final. Si no me equivoco. Era 5 set. Pero no sé por qué. Buenísima. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vaya golpe ganador. ¿Sabes? Y vaya golpe complejo. También te digo. ¿Por qué ha pasado? Buenísima. Casi. Ha sido mala. Pero vamos. Habría sido buenísima. Por parte de Nadal. Yo ya pensaba que tocaba. Qué buena. Ahí está. Ese es el tipo de golpe que le gusta. Subimos. Bueno. Ese cortado yo creo. Ish. Yo creo que no había que hacer un cortado. Teníamos que empujar bien la bola. Un golpe plano. Y ya está, tío. ¿Qué es eso de cortado, tío? ¿Qué es eso? Pero bueno. Venga. Venga. Vamos a intentar. Seguir. En el partido. Bueno. Seguir en este set. Mejor dicho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he echado más a la izquierda, tío? Me he echado más a la izquierda, tronco. Vaya tela, tronco. Vaya tela, tío. Nada, tío. Con eso abierto no puedo. Y yo. Vaya fail. El fail del set. ¿Sabes? El fail del set. Como digo, en el grupo A, por llamarlo de una forma buena. No, coño, tío. Unos patines necesito. Unos patines necesito para llegar a esa bola. Venga, pues del 30-15 al 1-0. Qué bien. Se me ha quedado un poquito atrás. Bueno. Como digo, Novak Djokovic creo que llegará a la final bien. El que lo tiene súper complicado es Swerman. El Peke. El cual, creo que en todos sus enfrentamientos va a perder. De todas formas, Swerman está jugando muy bien. Así que, vamos a ver. Es Bereth. No sé qué puede pasar con él. Es que no tengo ni idea de lo que puede pasar con él. Porque no sé si tiene algún problema amoroso o algo así. No sé. No tengo ni idea. La verdad es que en esas cosas me dan un poquito igual. Y tampoco me meto yo mucho. Pero parece que tiene líos. La verdad es que fue una putada cuando perdió contra Mepedef. Y con... Perdón. Contra Mepedef. Contra... 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 Eh... Dominic Team. Y contra Mepedef también ha perdido, ¿no? ¿O fue al contrario? Ganó a Mepedef. Ahora mismo estoy dudando. ¿Qué pasó en París? ¿Qué pasó en París? Ahora mismo no recuerdo. Se me ha ido completamente. ¿Quién ganó París? Es Bereth, ¿no? ¿O no? ¿O fue en Mepedef? Ya no me acuerdo, tú. Ja, ja. Tú me acuerdo. El caso es que... No sé. Yo veo a Mepedef como un poquito mejor. En ese sentido. Así que... Ya veremos. Dios. El bote pronto. Ya veremos. Pero vamos, que para mí... Sin... Sin duda... Eh... Novak Djokovic sería el... El... El que llegaría a la final. Y para mí también... Uf. El que ganaría... Dicha final. Se enfrenta a quien se enfrente. Además me parece que igualaría... Igualaría el... Las victorias que tiene... O sea, victoria no. No sé cómo decirlo. No me sale la palabra que quiero decir. Que igualaría el... El porcentaje de Federer de ganar el torneo, ¿no? Hay otra palabra que me gustaría decir... Pero es que no me sale. Vale, aguantamos. Cuidado con esa derecha. Qué buena. Bien. Buena esa. Y ese paralelo no ha salido muy bien. Vale. Buena. Buenísima. 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 Venga, va, 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 va. Vamos. ¡Vamos! Ni de coña, eh. Venga, y al revés. Un culito. Mierda. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuántos golpes han sido en este rally, tío? Cago en todo lo que hable, ¿sabes? Cago en todo lo que hable. Y fallo esa, tío. Cago en todo lo que hable. Pues eso es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, aquí he jugado bien con Rublev en ese rally tan largo, pero aún así ha ganado Nadal. Es que si Nadal aguanta de fondo y Rublev hace dos o tres ganadores, pero Nadal los aguanta y luego intenta jugarse un ganador más complejo, más agresivo, pues puede que falle el ruso. Y ahí se desespere, no sepa jugar bien o lo que sea, ¿no? Por eso no sé quién va a ganar. Rublev y Nadal ya jugaron. Buenísima dejada. Ya jugaron en 2017, ganó Nadal. Pero lo he dicho, en 2017. Estamos en 2020, ha mejorado muchísimo Rublev, pero muchísimo. De cabeza y de seguridad, con lo cual... Y joder, que ha ganado cinco... Cinco torneos, ha ganado a Dominic Thiem, ha ganado a Sissipass. Por eso digo que puede. De hecho, lleva ya dos victorias seguidas contra Dominic Thiem. De hecho, han jugado cuatro veces, si no me equivoco. Y Dominic Thiem le ha ganado dos veces y Rublev dos veces, las dos últimas. Así que puede haber una tercera, ¿no? O quizás, ¿no? Buena. Buena. Esos son los golpes, tío. ¿Te imaginas que ahora le rompemos? Es que aún así no vamos a ganar. Tendríamos que romperle dos veces. Buena. Dios. Me ha podido la presión ahí, ¿eh? Me ha podido, me ha podido. ¿Buena? Buena. Bien. Vamos. Fuera, venga, va. Todavía hay posibilidades. No sé si lo he comentado, pero lo he dicho, entre Dominic Thiem y Sissipass, veo más a Dominic Thiem que a Sissipass. De hecho, Dominic Thiem me parece que tiene una victoria a favor frente a Sissipass. Buena. Bien. Tenía que haberme invertido ahí, que eres tonto, Pablo. ¿Qué buena? Buenísima. Buenísima. Es que no sé sacar el puño aquí, ¿sabes? Venga, va, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Agacha, tío, agáchate un poquito, Rublet. Baja el culete. Buena. Menos mal, menos mal, menos mal. ¿Cómo se nota el liftadito, tío? ¿Cómo la pelota tras botar pilla más aceleración? ¿Vale? Cuidado. ¿Vale? Cuidado. Fuera, vámonos. Vámonos. Nuestro primer juego y ha sido rompiendo. Buena. ¡Vamos! Venga, va, ¿eh? Vale, fuera por poquito. Lástima por Nadal. ¡Ish! No consigue hacer un buen saque. Sí, a velocidad. O sea, la... Creo que la ha liado. Buena, 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 buena. ¡Mira, ahora! Vale, ya sé, ya sé cómo... Cómo se hacen los gestos, tío. ¡Ish! Estoy intentando ahí... Joder, qué mamón, tío. Ya me está... Me está haciendo un Djokovic, ¿o qué pasa? Ahí con resto ganadores. ¿Dónde vas? Nadal. Que van 30 iguales, hombre. Menos mal, menos mal. ¡Uf! Vale, vale, vale. Bien. Vale. Buena. Buenísima. Bien invertido. ¡Vámonos! Ahí está, saltito de alegría. ¡Venga, venga, 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 venga! Buena. ¡A cagar! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado! Mira, se desespera a nadar un poco. Tenemos que romper aquí, ¿eh? Si es que lo que digo yo, con el tiempo mejor. Como el vino. Aunque no beba. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Estaba mirando al contrario. Eso es lo que ha pasado. Que estabas mirando al contrario. Empanao. Venga, aguantamos. Cortita esa. Bien. Vale. Le damos un poquito de velocidad. Ahí la ha liado. Ahí la ha liado. Ese golpe la ha liado muchísimo con ese golpe. La ha liado muchísimo con ese golpe. Se ha puesto a baja altura. Vale, bien, 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 bien. Buena. Fuera, fuera, fuera. Crack. Bueno, pero Nadal. ¿Qué ha tirado la raqueta? ¿Qué ha tirado la raqueta? Eso, eso, eso. ¿Eso qué es? Vale. Toma. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos rotura. Qué mamón. Qué mamón. Tiramos nosotros también la raqueta. Rubble, ven, mate, tirar a la raqueta. O sea, tirarla y agarrarla. Primer saque. Primer saque. Buena. Tenía que haberme invertido ahí, tío. Buenísima. Bien. Mal, Pablo, mal. Mal, tío, mal. Vale, primer saque de nuevo. Sí, mira. Buena. Vamos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo ya lo he dicho, yo creo que la final podría ser, si Rublev gana a Nadal, creo que podría ser Novak Djokovic contra Rublev, gana siempre Novak Djokovic. Si no, pues Novak Djokovic contra Dominic Team o contra Nadal. Pero vamos, que si no está Novak Djokovic en la final, me sorprendería bastante. Si está el peque, o sea, lo fliparía, lo fliparía. De todas formas veré los partidos, así que me alegraría mucho, por supuesto. Y veremos qué tal el enfrentamiento también, o qué tal lo hace Sissipass. Y Dominic Team, el nivel de juego yo creo que va a estar bastante bien, ¿no? Ha ganado en pista dura, el gran slam de USA. Y Rublev pues está también motivadísimo. Tiene una gran oportunidad, así que va a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y además, con su segundo enfrentamiento a Nadal, como lo gane, puede pillar un nivel mental bastante importante. Así que, lo he dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Vaya paliza que me ha pegado, pero eh, conclusiones positivas. Y es que iba mejorando. Si esto fuera el mejor de 5 set, quién sabe si a lo mejor remontaba. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.